Hay temas en donde desde los medios de comunicación tenemos que tener no solamente la objetividad, sino el debido respeto a los especialistas para que sean esos los que se expresen. Porque la problemática que existe cuando uno habla de algo en el cual es lego, es de generar confusión. También podemos llegar a generar miedo cuando hablamos de salud y no tenemos exactamente en claro de qué estamos hablando. Esto parecería que en algunos medios se genera y por lo tanto terminamos desinformando. Dentro de la línea editorial de UNITV la intención es que esto no pase, por lo tanto cuando hay temas que no superan, lo que hacemos inmediatamente es llamar a los especialistas. Tenemos en línea en estos momentos a la doctora Silvia Ferreira, ella es directora del Hospital Pediátrico de Córdoba, está en vivo y en directo para nosotros, es la persona, la doctora asignada por el Ministerio de Salud, como vocera puede decirse o para tener la voz oficial de qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando con respecto a esta bacteria, bien digo, que se aloja en la garganta y que lamentablemente ha generado seis muertes en el país. ¿Cuál es el comunicado oficial? ¿Cuál es la posición por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba? La doctora está en línea. Gracias por atendernos, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, como bien decís en la introducción, la idea es transmitirle a la población una información que no genere pánico, angustia o psicosis, por muy por el contrario, en este momento en la provincia de Córdoba podemos hablar de que estamos en una situación, lo que se conoce epidemiológica o uso normal de la enfermedad, habitual. Esta bacteria, que es el Estratocococopiógenes, es una bacteria que aparece generalmente en su época, a fines del invierno, durante la primavera, compromisos de los niños por sobre los cinco o seis años de edad en adelante. Puede comprometer cualquier edad, pero frecuentemente es en este grupo de edad. Es lo que en la práctica diaria vemos los pediatras como el productor o el causante de muchas anginas, las famosas anginas pultáceas, esas gargantas que son dolorosas, que cursan con fiebre y con esas platas blanquecinas, y cuyo tratamiento es con un antibiótico que lo tenemos que dar a conciencia y por el tiempo que está indicado que son de 10 días. Con 24 horas de antibiótico, los chicos dejan de contagiar y nosotros, asegurándonos los 10 días de antibiótico, logramos dar certeza de que desaparece la bacteria del organismo del niño. ¿Qué puede tomarse, doctora, lo que está ocurriendo, digo, por las personas fallecidas? ¿La bacteria en algunos organismos se presenta más agresiva y es debido a esto? Porque, bueno, hasta ahora la visibilización de esto de esta manera no se había dado, corríjame usted. A ver, la bacteria tiene dos formas de manifestarse, dos formas así a grosso modo. Una es producir la vagina, que es algo leve, digamos, que tiene una buena evolución. Otra forma de expresarse es a través de lesiones en la piel, como el famoso impético o granito que se sobreinfest, que le decimos nosotros, o la ericipela o la escarlatina, que la escarlatina es esa enfermedad que si uno empieza a hacer memoria, muchos la hemos visto, y que se vuelve el cuerpo todo rojo, con un aspecto como de lice, que después empieza a descamarse. Pero también tiene otra forma de comportarse y de comprometer, que es por un mecanismo en donde le gana a las defensas del organismo, y más del torrente sanguíneo produce lo que se llama una septicemia, una infección generalizada, y que puede impactar y comprometer cualquier órgano, desde pulmón, desde corazón, cerebro, etc. Los casos puntuales, eso se llama una enfermedad diseminada o una enfermedad invasiva. Ese tipo de enfermedad producida sí requiere una internación, muchas veces cuidados críticos, y un tratamiento con antibiótico más agresivo, desde que damos a un niño en forma ambulatoria. Bien. Doctora, lo poco que he leído con respecto al tema es que hay una época del año que tiene que ver con el cierre del invierno y el comienzo de la primavera, donde las anginas se acentúan y por lo tanto aparece más pronunciada la bacteria. Esto que está ocurriendo ahora y del cual estamos hablando en los medios, ¿está dentro de la media normal o no? Sí. Por el momento, los casos que se están presentando ahora no escapan a lo que hemos visto el año pasado. Te doy un ejemplo, en todo el 2017, en el hospital pediátrico, vimos 30 chicos que tenían positivo a esta bacteria, muchos de ellos fueron de tratamiento ambulatorio, con muy buena evolución todos. Este año llevamos 10, 13 chicos y 2 adultos que tenían manifestaciones en piel y en garganta, todos hasta el momento con buena evolución, con tratamiento ambulatorio. Por eso, nuestros números no nos escapan de la realidad. A nivel de un sondeo que se hizo, un relevamiento de datos con todas las entidades públicas, a nivel provincial, no hay registro de enfermedad invasiva que desde enero hasta el día de la fecha. Sí. Ahora, doctora... Por eso es la tranquilidad con la que podemos hoy seguir manejándonos en la consulta diaria. Claro. Bueno, obviamente usted es un especialista, la persona indicada para hablar en la provincia, y usted trata en consultorio, y me imagino que lo que debe estar pasando, porque están pasando en todos lados, es que cierta psicosis que se genera, y que se desprende de los medios también, obviamente genera miedo, el miedo paraliza por un lado y también por ahí provoca reacciones que no deberían, y en forma desmedida la cantidad de gente que se llega al médico. Esto está pasando. Sí, nos hemos visto que ha aumentado la consulta ambulatoria, ha aumentado las preguntas por las redes sociales también, y la idea es transmitirle a las personas esto, a los papás, que siempre nosotros bregamos por una consulta precoz, que es una de las herramientas que tenemos los médicos, de tomar en forma temprana la enfermedad y tratarla adecuadamente. Ahora, ¿cuándo podemos consultar o debemos consultar puntualmente ahora, en este caso, cuando el chico tenga fiebre elevada, cuando a esto se le agregue un dolor de garganta, que tenga dificultad para tragar, que tenga dificultad para alimentarse, ahí amerita una consulta inmediata al médico. Quizás en esa primera consulta, el facultativo, con otras herramientas, con otras cosas que va a empezar a sumar por el examen físico y por la historia de enfermedad que los papás nos cuentan, le vamos a decir, lo vamos a controlar 24 horas, le vamos a poner posiblemente el antibiótico, si el cuadro me suma los puntitos para decir, estoy ante una angina pultácea producida por esta bacteria, le doy el antibiótico y lo voy a controlar a las 24 o 48 horas. Porque a veces podemos dar el antibiótico indicado y ese antibiótico puede no responderle, pero generalmente tienen muy buena respuesta al antibiótico. Bien, ahí usted hablaba de la sintomatología. ¿Y con respecto a la prevención? La prevención es, digamos, como el ADC de todos los procesos infectológicos que por suerte tenemos, el lavado de manos estricto con agua y jabón, después podemos sostener esta limpieza una, dos, hasta diez veces y no es muy evidente la sociedad con alcohol gel, el tener el hábito de toser y estornudar tapándonos boca y nariz, tratar de no concurrir a lugares donde haya mucho cenamiento de personas, ventilar los ambientes y, por supuesto, el control estricto de la temperatura, que es un signo que a nosotros nos ayuda a saber de que hay un proceso posiblemente que está en vía de gestación o que no está respondiendo bien a alguna indicación médica. No automedicarse, no darle a los niños en este momento antibiótico ante la primer garganta que muchas veces los papás tenemos la costumbre de abrirle la boca y darle una plaquita blanca y agarrar el antibiótico que tenemos en la heladera y que si lo vimos en otra oportunidad, eso no es lo que está indicado porque hoy tenemos que ir al médico, que el médico nos certifique que estamos ante una enfermedad y poder pautar los controles que son fundamentales. Ir controlando el proceso de esta enfermedad. Bien, doctora, ¿las manchas de la piel tienen alguna particularidad? Las manchas de la piel son aquellas que aparecen como pequeños puntitos rojos que uno cuando lo aprieta, eso no desaparece, esas son pequeñas púrpuras que se llaman, hablan de que hay un proceso que está invadiendo. Entonces eso sí me merita un poco más de control riguroso, quizás una internación de 24, 48 horas. Ahora, si yo estoy con una angina y a los dos o tres días me broto, como se dice, todo el cuerpo, desde el tronco empezando y después las extremidades, y tiene ese aspecto así medio como si fuese una lija todo el cuerpito, me quedo tranquilo porque puedo hacer ese proceso de enfermedad de forma ambulatoria con los controles pertinentes porque es una escarlatina que a los dos o tres días se va a empezar a destamar la piel, que es la evolución natural de la enfermedad, y no todas las escarlatinas cursan en un internado, lo puedo cursan tranquilamente en la casa con los cuidados pertinentes que van a dar los familiares. Bien, una pregunta más antes de saludarla, doctora, y agradecerle que ha sido tan atenta con nosotros. Yo le pregunto esto desde la ignorancia total, pero digo, por el lugar a donde se aloja la bacteria, por algún comportamiento que tiene la misma, ¿está relacionado, tiene algún tipo de relación con el meningococo o absolutamente nada que ver? Es de la misma familia, pero no el meningococo, es también un estretococo meningitis, que es de la misma familia de bacterias que lo tenemos. La meningitis me la puede producir, esta bacteria también puede tener meningitis, puede tener meningitis producida por el neumococo y por el meningococo. Son todas bacterias. No tiene nada que ver que una enfermedad producida por el meningococo se vaya a transformar por estretos. Son entidades distintas, son bacterias. Pero son distintas. Bien. Doctora, ha sido muy atenta con nosotros, le agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche. Bueno, hablábamos con la responsable, quien ha nombrado el Ministerio de la Provincia de Córdoba para que sea la vocera. La doctora, la pediatra, es la vocera a nivel provincial para hablar con respecto a este tema y poner claro sobre lo oscuro con respecto a lo propio y los protocolos que se están manejando. Ahora la pregunta que nos hacemos, venimos un poco más cerca. ¿Qué pasa en Villamaría? Obviamente que también nos preocupa. ¿Qué está pasando en la guardia? ¿Existe algún caso en la zona dentro del departamento? Sabemos que el hospital de Villamaría es un hospital modelo, por lo tanto hay mucha gente de la región que viene. Seguramente vos que estás escuchando desde tu pueblo, desde tu ciudad, por ahí llegás a la atención directa al hospital. Bueno, queremos saber, ya sabemos lo que pasa a nivel provincial. Ahora lo que queremos saber es qué es lo que pasa en Villamaría y en la región inmediata. Tenemos en línea a la infectóloga Soledad Frola y la vamos a saludar. Gracias por atendernos, doctora. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien, hace un momento hablábamos con la doctora responsable a nivel provincial. Ahora queríamos saber qué información manejan ustedes en Villamaría. Con el director han hablado, han cambiado algún protocolo de atención en urgencia, ¿ha ocurrido algún caso? Bueno, son varias preguntas. Usted deme respuesta. Sí, en Villamaría por ahora mantenemos la vigilancia y no estamos enterados de ningún caso de gravedad. Tengan en cuenta que el streptococcus piógena es un agente frecuente de las faringitis comunes, habituales de esa época. Así que casos de faringitis vamos a tener, pero no hemos tenido por lo menos interno en el hospital ningún caso de gravedad hasta ahora. Ajá. No hay chicos internados, hablando de ese grupo etario, pero en realidad puede ocurrir en grandes. ¿No hay nadie internado en control porque se considere que sea grave hoy? No, 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 no. Cuando hablamos de enfermedad grave, que ustedes seguramente ya han escuchado y han leído por todos los medios, es la enfermedad invasiva por streptococcus, y eso quiere decir que esa bacteria pasa a la sangre, y eso es lo que le da la gravedad, que es muy conocida de esa bacteria, y que para los médicos que estamos acostumbrados a verla, no es... Sí. ¿Se ha cortado la comunicación? La espero, ¿eh? Espero nuevamente seguir hablando con la doctora, porque tengo algunas consultas más para hacerle, queremos preguntarle con respecto al protocolo, a ver si desde el hospital de Villa María han cambiado algo dentro del protocolo o no. También queremos tener en cuenta y una idea con respecto a qué hacer, porque en realidad uno tiene que entender, aquel que tiene... Sobre todo estamos hablando de los chicos, ¿no? Los más grandes, obviamente también nos preocupamos, había una persona mayor fallecida en pergamino, y genera preocupación. Pero cuando estamos hablando de los más chicos, hablamos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, la preocupación es mayor y genera esto. Te levanta fiebre hoy a la noche, le mirás la garganta, la tiene un poco roja. Lo que podría ser una angina habitual, obviamente nos genera una preocupación que nos va a llevar a la urgencia. Por lo tanto, le queremos preguntar a la doctora, ¿la tenemos, la hemos recuperado en la comunicación? Perfecto. La pregunta... Aquí estoy. Perfecto, muchas gracias. La pregunta es cómo nos manejamos y si desde el hospital han generado algún protocolo especial, porque ustedes saben, por más de lo que digamos en los medios y la tranquilidad que traten de llevar ustedes, la urgencia se va a ver. No sé si colapsada, pero con mucha gente presente, ¿no? Seguro. Tanto en la parte pública como en la parte privada tenemos muchas consultas, han aumentado en esta semana. Sí hay una circular que partió desde la Sociedad Argentina de Pediatría y que caracteriza bien los casos, en qué caso el paciente internar y qué tipo de tratamiento usar. Eso es lo que se difundió por todos los servicios. Y bueno, en realidad lo que yo les decía, que no sé si alcanzaron a escucharme, es que nosotros es una bacteria que la conocemos muy bien, que sabemos cuál es su tratamiento, que estamos acostumbrados a tratarlas y que no genera mayor dificultad en su diagnóstico y tratamiento. Ahora, usted como... Perdón, doctora, como infectóloga, ¿cuándo es el momento en donde de mirar si tiene placas o una angina pasa al hisopado para saber si está presente la bacteria? Habitualmente es una infección que uno la diagnostica, como vos dijiste, fiebre y placa. En ese caso, cuando hay placas purulentas, se da antibióticos, que es lo que la diferencia es la angina viral. Cuando hay un caso que no mejora con el antibiótico habitual que usamos, que todos lo conocen, es la amoxicilina, ahí ya buscamos para descartar otro germen habitualmente, ¿sí? O cuando tenemos un paciente que ya se presenta con un cuadro un poco más tóxico, con enfermedades en la piel o con un cuadro más sistémico que requiere internación, ahí habitualmente sí hacemos un hisopado. Hoy la sociedad de pediatría está pidiendo que algunos, digamos, que cuando tengamos casos sospechosos, se hisopen como para mantener una vigilancia epidemiológica. Ajá. Bien. Pero no es necesario para que se queden tranquilos y hisopar a todos los casos de faringitis común sin complicaciones. Bien. Doctora, ¿qué le decimos al papá, a la mamá, que puede llegar a una guardia, por ejemplo, esta noche? Ustedes han preparado un protocolo especial con mayor cantidad de pediatras, no hace falta que la atención siga con pediatras, puede ser el médico clínico, médico de urgencia, que habitualmente está en el hospital y en los centros de salud. ¿Cómo se está manejando? El alerta está, sobre todo para los casos complicados, por eso les digo, las faringitis habitualmente no se complican. El caso complicado es el que se complica habitualmente con neumonía, con neumonías con derrames, con infecciones severas de la sangre. Entonces, no requiere por ahora, por el alerta epidemiológico, ningún tipo de medidas extra, porque esta, quiero que quede claro, es una bacteria que no se generaliza a la población, no estamos hablando de algo parecido como pasa con la gripe A, que genera brotes y genera epidemias, no es habitual en este germen, que genere brotes de mucha cantidad de pacientes. Porque si ustedes están viendo, en un país como el nuestro, estamos hablando de 5, 6, 7 casos, que es parte de la casística normal. Lo que pasa es que, por supuesto, tuvimos casos de pacientes pediátricos fallecidos, y eso genera, bueno, una sensibilidad especial. La sintomatología es tan común que, obviamente, genera cierta psicosis, doctora. Más en esta época, seguro que sí, está muy bien. Por eso, los casos que se complican son los que llegamos tarde al diagnóstico, por eso es importante consultar con la fiebre y con el dolor de garganta, para que se inicie el antibiótico en el momento oportuno, y los casos que a veces son subtratados o deficientemente tratados. A veces pasa que al tercer día ya nos sentimos bien, dejamos el antibiótico, y no es suficiente para tratar una infección bacteriana como esta. Entonces, la consigna es consultar, tranquilos, digamos. A veces, en la consulta tampoco hace falta que sea de urgencia. Uno puede esperar, si tenemos el turno en el día, con nuestro pediatra de confianza, o ir a los centros periféricos donde estén médicos generalistas, y en caso de que no responda el caso, volver a consultar para hacer mayores investigaciones. Doctora, ha sido muy atenta con nosotros. Muchas gracias por habernos atendido.